¿Qué tal amigos? Hola amigos, una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Estamos en un invierno inusualmente seco y como consecuencia de esa sequía, el impacto lógicamente sobre el sector primario. En primer lugar, pues dificultades para la alimentación animal, sobrecostes y también retrasos en algunas actividades como puede ser la siembra. ¿Hasta qué punto puede eso ser una nueva amenaza, una más, a la rentabilidad del sector? Esa es una de las apuestas que vamos a hacer y de hecho es la primera entrega que les ofrecemos. Hemos visitado el Centro Agro Grandeiro de Shinzo de Limia y hemos hablado con su director. De sus reflexiones podemos extraer conclusiones desde luego muy esclarecedoras e interesantes. La ausencia de precipitaciones se está condicionando al sector primario, sobre todo al cereal de invierno. Posiblemente afecte también a la siembra de patata en Alimia. Estamos ante situaciones que amenazan la rentabilidad de los agricultores y ganaderos. Hemos estado en el Centro Agro Grandeiro de Shinzo con su director, Servando Álvarez. A día de hoy, esta es la situación en relación al cultivo del cereal de invierno. A día de hoy, xe, y no es preocupante porque, repito, es un cultivo de secado, y, por tanto, no hace falta agua, pero, claro, fai pensar que empezamos muy malo ano. Es decir, los autónomos aquí tenían que ser autónomos úmidos, es decir, estes días nevoentos, estes días medio chuvientos, que en la que a chuvia caía más senillamente, y cuando eso fai así, es decir, las capas superficiales del suelo acaban se enchumbando, de tal sentido que eso recarga o que son los manantiales y asegura que vaya a haber agua no suelo retida para hacer frente a primavera y a verano. Eso se non pasó, es decir, o tempo de chover mansamente se non parou. Ahora, cal é o risco? Pues o risco pode haber dos camiños. A cada cal, quizáis, non se sabe cal será peor, es decir, que non volva a chover, es decir, que chova pouco, que sea un ano de sequía ser realizada, co cal se complicaría tanto a vida dos cereales caíus en campo, que non serían capaces de producir o que teñan que producir, se complicaría a sementería del cereal de primavera, que incluso, o que supoño que moita xente non é a sementería, porque se non va a haber agua, non merece a pena, e, desde logo, estaríamos en unha situación moi comprometida para o que é o cultivo da pataca, porque o cultivo da pataca na limia, si ou si falle falta agua para o seu desenvolvemento. Lo que non ha llovido ahora non va a caer, viene a decir Servando Álvarez. Lo que se teme é que as precipitaciones que caigan puedan hacerlo de forma fuerte, por lo tanto, perjudiciales. Se ahora chove, non vai ser estas precipitacións mansiñas que acaban desaturando as capas dos solos, sino que vai ser precipitacións fuertes, que provoquen arrastres, que provoquen erosión, e que retrasen as labores de plantación, tanto o cereal de primavera da patata. Entón, entre esas dúas situacións, esperemos que o tempo, o meteorología, collo camiño do medio, pese a que xa vai ser un ano seco, pois os acabo de mencionar, os que son os manantiales non se van poder enxer ao nivel de outros anos, pero, bueno, por lo menos que permita, en tal sentido, paliar algo esta situación. Mal momento para a agricultura, con os costes por as nubes e os precios de venta ao público moi por debajo de lo esperado. A día dúxe, estamos nunha situación en que os abonos están ao doble do ano pasado, en conflictos sanitarios están a un 60, un 70% máis do que o ano pasado, e os precios do gasoil, porque hoxe as explotacións da limia son casi todas intensivas, pero son extensivas en relación ao terreo que ocupan, e vai falta maquinaria, e esa maquinaria consume moito gasoil. E entón estamos nunha situación que eu repito que é de admirar o camiño que están tomando a malloría dos agricultores da limia, que é un pouco botar de peito e tirar hacia adiante, porque calquera persona na súa situación se pensaría moito como encarar este ano, porque, repito, pode ser un ano moi complicado, e, inda que a situación climatológica se arranxe, a situación de precios a que estamos xuxa e xuxa, xexiría, que o mercado respondese subindo o precios dos produtos agrícolas en torno ao 20% do que se está pagando xuxa. Servando Álvarez razón a que é xa hora cando o consumidor deve ser consciente da importancia de consumir producto local. O sector primario, é a decir, os productores que temos ao lado da casa, temos que cuidar moi moito, non vai a ser que nunha destas non produzcan e pase ca comida o que está pasando cos famosos chips, os famosos coches que teñen que vir da fora e parece que non dan chegado. A ver, sin poñernos moi críticos, nen moi catastróficos, non é unha situación fácil, hai moita xente que a día dúxe ten que estar facendo moitos números a ver como vai a afrontar a campaña. Por eso digo, unha vez máis, rogaríalle aos espectadores da vosa cadena, e aos vosos ouvintes, que se fa un esforzo por consumir producto local, porque é a única maneira de asegurar que este sector primario aguante este envite que está a sufrir. A sequía afecta tamén a la ausencia de pastos, por lo tanto, a la ganadería. Os prados, as praderías, falle falta un aporte de agua para producir varias cortas de erva bastante máis elevadas do que se está a dar este ano. E se esa poca producción que van a sufrir as praderías, e sumamos, todo a cabo de círculos do sector primario, altos custos de abono, altos custos de gasoil, altos custos de mecanización, pois vai faltar comida para agando. Eso é así. Por lo que respecta a la siembra de patata, el producto estrella de la comarca, los cálculos é que se produzca en abril o mayo e que non se vea moi afectada por la sequía actual. Normalmente, a patata da limia a súa época de plantación óptima de media serían desde mediados de abril e todo o que o mes de mayo. Ahí estaríamos cubrindo distintas zonas, zonas máis temperais, zonas máis eródias, pero máis ou menos nese habano de 45 días podíamos definirnos como óptimo. Claro, se sigue este tempo sin precipitación, es decir, a maquinaria vai poder entrar ao campo antes e probablemente a principios de abril, aos finales de marzo incluso algunhas das zonas máis temperais se podían plantar. Pero claro, realmente, se sigue esta sequía, igual ao que se ten que plantear os agricultores de non plantar, porque senón vai a haber agua, repito, a patata da limia é un cultivo que necesita agua. Isto por parte de moita xente se considera un hándicap, se considera que algo, bueno, que non é bo. Vamos a hablar ahora de turismo. Hasta que punto, por ejemplo, el tren de alta velocidad puede ser definitivo en la promoción y en el establecimiento de la conectividad que favorece la permeabilidad de los territorios. De este y de otros asuntos hemos hablado con Emma González, que é a gerente del INORDE, de la agencia de desarrollo local especializada en el ámbito de la promoción turística. El INORDE, que se encarga de la promoción de los recursos turísticos de la provincia, tiene fundadas esperanzas en que este será un buen año para el turismo. A juicio de Emma González, gerente del organismo que depende de la Diputación, la llegada de la alta velocidad ferroviaria es una palanca de crecimiento potencial del sector. Llegada de la alta velocidad, un momento en el que además se prevé la implementación o bien de algunos planes, como es el Plan de Sostenibilidad Turística Termal, que ya están adjudicados como otros proyectos en los que estamos diseñando candidaturas para concurrir y que en este momento hemos pasado de ser un destino, por ejemplo, para lo que es el Mercado de Madrid, en el que éramos de larga distancia, a un destino de proximidad con esas dos horas y quince minutos. Entonces, nuestro principal reto está en abordar cómo vamos a conseguir que ese flujo de visitantes pueda redistribuirse por todo el territorio. El AVE nos genera la conectividad de la que nuestro territorio siempre ha adolecido. En términos turísticos, la conectividad es uno de los principales ratios que va a analizar cualquier potencial inversor en cualquier aspecto. Entonces, obviamente, que no es más que eso, genera conectividad. Obviamente, el resto de los elementos tienen que ponerse y estructurarse para que sirva como elemento dinamizador. Hablando en términos turísticos, obviamente, hay muchos otros aspectos en los que la alta velocidad puede tener un impacto positivo. Pero, probablemente, por ejemplo, en el momento en el que se anuncia la posible conversión del pazo provincial en un centro termal, en un balneario de referencia, no va a ser el mismo el interés que puedan tener potenciales inversores en un territorio que tenga la conectividad con la alta velocidad que si no existiese, por poner un ejemplo. Esa conectividad nos está poniendo 4.000 plazas a la semana de viajeros que pueden llegar aquí. Y lo que sí que es cierto es que, y eso fue muy patente en Fitur, en esa feria de turismo internacional en la que todos los profesionales que también llegaron de Galicia a Fitur lo hicieron a través de Eurense. Y durante la estancia que tuvimos de la campaña de promoción de la alta velocidad que Eurense coge velocidad en la que tuvimos ese stand informativo en Chamartín, una de las principales novedades que nos encontramos o en el comportamiento del visitante era que de muchos de los que visitantes extranjeros que llegaban a Madrid y que buscaban esos destinos en los que ir incluso en un día para conocer y regresar estaban apostando por Eurense pues porque estábamos allí llamando la atención sobre este destino y dando la información a alguien que antes pues podría ir por ejemplo a Toledo como un territorio. Obviamente nuestro objetivo es mucho más ambicioso que ese, Es conseguir estancias más largas, desestacionalizar y para eso sí que nuestro destino tiene muchas fortalezas para conseguir esa desestacionalización. Las instituciones han hecho su trabajo dice Emma González, ahora hace falta que se implique también la iniciativa privada. Necesitamos volcarnos más en esa vocación de destino turístico que es como un poco creernos nosotros mismos que somos es un destino turístico y que por lo tanto orientemos digamos más esa estrategia y sobre todo apostando a esos dos elementos que yo sí que quizás creo que tenemos que incentivar más en el ámbito privado como son la digitalización y el aspecto de la sostenibilidad y de la y por ejemplo pues la economía circular. No porque sea no porque haya que cumplir con Europa es que el turista el perfil del visitante no del futuro sino ya o sea el que el que nos demanda quiere eso en el destino. Uno de los ejes de la promoción es el termalismo aunque el sector está en pañales con una ciudad que sigue ignorando su potencial de momento todos se aferran a la teoría. Creo que a la nueva legislación la pandemia y diferentes problemas probablemente de carácter urbanístico y demás que tiene el ámbito municipal esté frenando lo que debería haber sido una adaptación a esa ley de usos lúdicos del termalismo. Partimos de un escenario en el que antes no existía ningún tipo de legislación que amparase esas termas. Yo le llamo nuestro modelo de termalismo al aire libre pero es cierto que otros ayuntamientos del ámbito rural están dando pasos para adecuarse y para en poco tiempo probablemente tengan sus termas funcionando y en el ámbito privado vemos por ejemplo como termas de Utariz o Prexigueiro son referentes por los que pasan unas 100.000 personas al año 100.000 usuarios. Permítanos un pequeño alto para la publicidad volvemos en unos segundos en la segunda parte hasta ahora.